no ven ya faltan unas horas para que sepamos lo que incluye la siguiente caja grande así que hoy les voy a hacer un resumen de todo lo que creemos que va a salir debido a las filtraciones que han sucedido durante todo este mes hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh duel links y este vídeo más que nada es para aclarar ya que cuando hice mi vídeo de destiny heroes muchos pensaron que ya no iba a salir lo del ritual pero pues todavía puede ser que salga entonces por eso es este resumen y también para agregar unas cuantas cartitas más vale primero empecemos por eso que es el cambio de rareza a uno de los monstruos destiny heroes el donker en ponerle hover para que se aparezca un poquito más grande ahí está obviamente como es una carta n pues podría ser que nada más salga él y ninguna otra carta y listo pero debido a que hay una filtración de habilidad es donde pensamos que va a salir soporte de sin hijos que es lo que hablamos en el anterior vídeo por cierto links de todos los vídeos que mencione van a estar en la descripción pero sí debido a que la habilidad menciona que te puede buscar a plasma pensamos que también va a salir el destiny en daragún y también debía que la habilidad que aumenta puntos de ataque podría ser salga el distopía ya que puede activar sus efectos y su ataque es diferente a su ataque original entonces estas son las dos cartas que más suenan debido a la habilidad pero bueno no sabemos si realmente va a salir soporte de sin hijos los para estos no sabemos si va a salir en caja o estructura o si de plano no va a salir vale luego de eso nos pasamos a varias de las cartas de monstruos primero están los kendos las artes marciales japonesas básicamente péndulos clavando siendo que hagan mucho pero bueno hay varias cartas entonces estos lo más probable es que si salgan dentro de la caja pero bueno no siento que sea la gran cosa así que pues da igual pero también tenemos al cybers gadget el cual también esperamos salga un poco más de soporte para los autos ya que en realidad si viene un autor creo que r entonces dejen ponerle como talker según yo es este el que viene así es posible que salga algún otro algún otro de los links junto con un poco más de soporte además del cybers gadget vale ese también es cr y ahora si nos pasamos a las urs al war of darkness ya habíamos dicho que si llegara a salir tendría que ser parte de bundle y de hecho si si salen los destiny heroes junto con otra cosita que vamos a hablar ahorita pues ya serían dos arquetipos que son de oscuridad y por lo tanto pues podrían aprovechar esta carta que es para los arquetipos de oscuridad y la última ur preparación de rituales que es la que nos dio el indicio de que podía llegar soporte ritual y también el hecho de que una de las habilidades de rituales la hayan nerfeado sin siquiera ser tan usada eso fue lo que nos indicó de que ok si tiene que llegar algún soporte ritual muy bueno y que esto sea parte de la caja para que puedas buscar esas cartas de ritual ahora como dijimos no sabemos cuál podría ser y por último nos pasamos a las re impresiones es prácticamente seguro que va a salir crack down en esta caja ya re impresa debido a que es la última carta de la selección box super mini 2 que hace falta las sr ya fueron puestas en la anterior caja grande en la caja de los orcus entonces ya no tienen cartas sr para reimprimir en esta caja así que por eso es posible que metan cartas de las siguientes selection box ya sería la nueva selección box yo sé que esto es muy pronto entonces inferiré que nada más van a meter una sola carta si es que meten alguna y creo que el más apropiado a entrar es el dark arme trago porque porque al igual que la habilidad de destiny heroes también se filtró una habilidad para arme dragón precisamente arme dragón en general de hecho entonces muchos creen que va a salir el soporte arme dragón tal vez los thunder arme dragón pero como la habilidad también transforma a tus dragones en el cementerio en oscuridad y te tira tres pues es más que claro que quieren que juegues también a este wey así que qué mejor forma que reimprimirlo de una vez nos dan una nueva habilidad y también se reimprime pero como dije no sabemos qué va a hacer conami debido a que en teoría no debería estar reimprimiendo ahorita las cartas de la nueva selection box todavía debería empezar con el nuevo mundo pero bueno vamos a ver cómo le hacen ya terminamos con eso las cartas de el deck principal nos vamos a las de el extra deck primero que nada esa al igual que muchas de las otras cartas fue cambiada de rareza cambiada a sr y es un magis pero suponemos que va a salir más soporte de magis tus en esta caja aunque podría ser que nada más salga esta cosa ya nada más irle dando carta por carta a los magis pero bueno la verdad es que ya el de que está muy caro así que esperemos que ya salga todo el soporte y listo bueno la mayoría del soporte más bien y por último tenemos a los guardaragones estos son guardaragones que en poner aquí para que aparezcan más cartas guardaragón que es el arquetipo que estábamos esperando debido a que siempre las cartas grandes siguen la historia del legado mundial entonces el siguiente es guardaragón precisamente y también vimos que algunas cartas esta esta y esta fueron cambiadas de la cabeza creo que son ahora n entonces sí está más claro que tienen que salir guardaragones pero no sabemos cuáles van a poner o si van a poner todos yo siento que si deberían de poner absolutamente todos porque porque para que activen sus efectos tienen que haber dos links apuntando en la misma zona vacía la verdad es que eso va a estar un poco complicado digo seguramente algún de lo que va a poder hacer o también hay algún link que apunte hacia abajo y hacia un lado hacia abajo también podría ser pero según recuerdo ahorita no hay tantos links así entonces por eso mismo siento que no son tan poderosos y el único que sí está decente es este la fusión porque porque no necesitas tres monstruos links no importa de que sean y además puedes sacrificar los no necesitas poli entonces es muy genérico y por eso yo siento que si llega a salir sería una carta ur digo solamente porque es genérico no es tanto por su efecto ya que su efecto es más de batalla simplemente atacar a todos los monstruos del oponente y si batalla con un link ahí sí puede destronar a ese monstruo link así y de las demás pues la verdad yo creo que las que merecen el ser sr es tal vez una de estas dos yo creo que esta sería el mejor por eso es que lo puse por aquí las dos mejorcitas y también podrían poner esta carta como sr ya que es muy bueno con esto vamos a poder jugar con precisamente los lugares a donde estén apuntando podríamos hacer este link lo abajo de este hacer a este y luego al lado de este hacer a este wey ya con eso destruimos es con esta esta y ya 22 monstruos van a estar apuntando a la misma zona y ahora sí ya puedes ver tu jugada es la única forma de que vea que sea más viable estos guardragones pero bueno igual y hay algún combo que no estoy bien listo esas son todas las cartas que por el momento pensamos que va a salir dentro de la siguiente caja como dije nada más hablamos por encima y no hablamos de todas las cartas que cambian de regreso si quieren ver todo eso links de los anteriores videos en la descripción también si quieren ver todas las filtraciones apenas estén saliendo los invito al youtube morado links también en la descripción el día de hoy vamos a estar esperando el mantenimiento a ver que sale así eso será todo por este videito muchísimas gracias por haberlo visto recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y